¡Muy bienvenido, chavales y caramelo! Y estamos en Rainbow Siege Hoy vamos a enseñaros los mejores accesorios de Kali y de Wamai Con Kali no tenemos muchos amigos Para el rifle le ponemos una skin muy guapa Porque no podemos ponerle mucho más Y para las secundarias tenemos tres Para la pistola metralladora tendríamos este de aquí Para la otra pistola metralladora, la C-75, le pondríamos justamente esto de aquí Y para la pistola, esto de aquí De última, soy bastante fan de ponerle siempre a Claymore Por si puede evitar que alguien me salte por alguna ventana mientras estoy olisqueando al enemigo Y con Wamai, sencillito, cuatro armas, con la UG tendríamos esto de aquí Con la MP5K tendríamos esta configuración Este arma es literalmente un maldito láser, una grapadora Me encanta la verdad Y de pistolas tenemos dos La Kratos, que iría con esta configuración Y la P12, más de lo mismo De últimas, granadas o armas de proximidad En este caso con Wamai soy bastante fan de las armas Así que, amigos, sin más, like arriba y por supuesto suscripción Para no perderte ningún tipo de videito como este Ah, y la campana, siempre activada Adiós